Para mi compadre Brandon, mi compadre Diana, por ahí ándale con cariño Para la empresa de Audiosistemas Carmona Carmona el grande y Carmona el junior como chingón hombre Familia Carmona, saludos cordiales, échale Pasito, pasito, pasito De Chichihualco, son de los flacololeros, dicen No es café 1, 2, 3, 4 Puerta, puerta, puerta Puerta, 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 puerta El revertando, el revertando Águila, ahí ya está El color de la quinta entera La poquilla de Carmona 1, 2, 3, puerta, 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 puerta 1, 2, 5, puerta, puerta La moto, ru, la moto es desde Tijuana La moto se vino desde Tijuana Eso, manito Para el campeón Allá está el campeón Oye, pero ¿dónde está Sally? Que no la veía en la pisa, chingao ¿Dónde anda Sally? Ahí anda, ah, hombre No la veía, perdón Ahí anda, ahí anda, ahí anda Perdón Eso Dice ¡Suena! Eso, chingao Ahí está la festejada A dos A dos A dos por uno A dos ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Los contabieron dos por uno! ¡Y los guineros los tripléan! ¡Un, dos, tres, qué tercero! ¡Ahí está la guiñallera! ¡Ahí lo tiene! ¡Eso, eso, marito! ¡Eso! ¡La coralilla! ¡Rolo, listo y rechazado! ¡Reverta, reversa, reversa! ¡Revertando! ¡Sí, Mario! ¡Revertando! ¡Se juega, reverta! ¡Se juega! ¡Combia! ¡Con las hermanas! ¡Yeah! ¡Pasito, pasito! ¡Y otra tan danzante de los lacololeros! ¡Ese es el campeón! ¡Ese es el campeón del pasito! ¡A que no trajo la campeona! ¡A ver, Paredín! ¡Gótala! ¡A la sister, hermanos! ¡Oh, mira! ¡Yo, dos, tres, cuatro! ¡Bien! ¡Sí, bien! ¡Viene, se prepara, reversa! ¡Uno, dos, reversa, todo! ¡Aila, viene! ¡Reverta, reversa, reversa, reversa! ¡Quítate el motocito! ¡Fuera de motocito! ¡Y levanta el vuelo! ¡Y la moto de nuevo! ¡Rum! ¡Y la moto! ¡Revercita, reversita! ¡Con la cuchillera! ¡El reversazo! ¡Y el motocito! ¡Fuera de bola! ¡El último! ¡El último! ¡Y nos vamos, dice! ¡Sí! ¡Pasito, pasito, pasito! ¡Me quiero quedar! ¡Eso! ¡Ay! ¡Sí! 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 ¡Me quiero quedar a bailar en el pasito de Belín Cono del Cabal! Y el venudo, 2003, la quinceañera, la señorita Carmona. ¡Oh! ¡Listo! ¡Listo! Se prepara, señor, el corazón de las partes de tierra, el corazón de tuyo. ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, 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 yo, yo! ¡Yo, yo! ¡Yo, yo! ¡Yo, yo! ¡Se pega hasta baile, mi niño! ¡Eso! ¡Yo, yo! ¡Tierren de los dos! ¡Tierren de los tres! ¡Tierren de los dos hermanitos! ¡El comisario! ¡Esa niña! ¡Eso, niño! ¡Eso, bonito! ¡Cuánto hay! ¡Cuánto hay! ¡Cuánto hay! Y en el sol de victoria dice ¡Y un, dos, tres, cuatro! ¿Cuánto hay, Freddy? Freddy, ¿cuánto hay? Vamos a regalar dinero Al pasito de los regololeros ¡Muévelo, muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo! ¡Búscala, búscala, búscala! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Me busco, me busco! ¡Ahí! ¡El que busca, encuentra! ¡Búscala! ¡Muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo! ¡La cadera, la cadera, la cadera, la cadera, la cadera, 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 cadera! ¡Con la palma para arriba! ¡Con la palma para arriba! ¡Eso! ¡Conía! ¡Siguele bailando! ¡Ponme el pasito, dice! ¡Un, dos, tres, go! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Ahí está, abuelito! ¡Toma tantito! ¡Los de esa forma! ¡Eso! ¡Dame un pasito! ¡Un pasito saltando en un pie! ¡En un pie en la pista! ¡Dame un pasito así! ¡Sáltando en un pie! ¡Sáltando en un pie! ¡Si no estás borracho, sáltando en un pie! ¡Sáltando en un pie! ¡Sáltando en un pie! ¡Sáltando en un pie! ¡Dame un pasito! ¡Un pasito como si anduviéramos bien pedos, amanecidos, destruidos, vomitando! ¡Dame un pasito así! ¡Bien borracho! ¡Amanecido! ¡Bien borracho! ¡Como tú! ¡Tú y tú y tú! ¡Y tú! ¡Dame un pasito! ¡Un pasito como si anduviéramos bien marihuanos! ¡Dame un pasito así! ¡Bien marihuanos así! ¿Cómo? ¡No! ¡No! ¡No sé! ¡Marihuanos así! ¡Sí! ¡Marihuanos! ¡Bien marihuanos! ¡Esa! ¡Como Jerry! ¡Ahí quedó! ¡Ese cable está flujo! ¡Cable, bret! ¡Cable! ¡Viva! ¡No viste que se fue el güiro! ¡Espiro! ¡Dame un pasito! ¡Viva! ¡Viva, comisario! ¡Dame un pasito! ¡Un pasito gay! ¡Ahí! ¡Dame un pasito gay! ¡Dame un pasito gay! ¡Un pasito gay! ¡Y cómo es! ¡Y cómo es! ¡Un pasito gay! ¡Un pasito gay! ¡Dame un pasito! ¡Como si fuéramos unas estatuas! ¡Que nadie se mueva en la pista! ¡Que nadie se mueva! ¡Dame un pasito así! ¡Nadie se mueva! ¡Como Tato! ¡Como Tato! ¡Como Tato! ¡Como estuata! ¡Nadie se mueva! ¡Dana! ¡Nadie se mueva! ¡Dame un pasito! ¡Prima, no se muevan, prima! ¡Estoy diciendo! ¡Prima! ¡Cico! ¡Prima, no te muevas en la tierra, pues! ¡No te muevas ahí, con las patas descalza! ¡Dame un pasito! ¡Dame un pasito! ¡Haciendo un desmadre y saltando en la pista! ¡Dame un pasito así! ¡Saltalo, saltalo, saltalo, saltalo! ¡Saltalo, saltalo, saltalo, saltalo! ¡Saltalo, saltalo, saltalo, saltalo! ¡Saltalo! ¡Chámena! ¡Y arriba lo que te dieron! ¡Saltalo, saltalo, saltalo, saltalo! ¡Saltalo, saltalo, 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 saltalo! ¡Presiones, pincel! ¡Alexis, Tim, Narcia, Miquel! ¡Eso! ¡Cómena! ¡Abanan! ¡Cuántas mangas de a frío, hombre! ¡Y el aplauso para la quinceañera! ¡Fuerte que se escuche! ¡Vosotros! ¡Dame un pasito! ¡Como si te llevaran de La Greña pa' tu casa! ¡Pa' tu casa de La Greña! ¡Dame un pasito así! ¡Ven ayer! ¡Suscríbete al canal!